...el tendrá que decidir si le cree a ella, si le cree a ella, pero lo importante es lo que uno siente, ¿no? Sí, pues lo que él quiera hacer, ¿no? Lo que uno siente. Y si él está a gusto y si él, no sé, quiere regresar con ella, pues también sería honesto que le dijera... A la otra, ¿no? Por supuesto. ¿Tú cómo hiciste cuando estabas con dos a la vez? ¿Con cuál terminaste? Híjole, yo la verdad... La verdad, la neta. Yo la verdad sí pude llegar a un acuerdo con dos personas con las que salía y llegamos hasta estar juntos. ¿Y no te mataron entre las dos? No, al principio había celos y después ya se volvieron amigas y ya después me dejaron de hablar las dos. Ah, te quedaste solo, sin el pan y sin la torta. Me quedé como perro de carnicería. Muy bien. ¿Con quién te vas a quedar? Tú ya sabes, no sabes. Mira, Laura... Dale tiempo, ¿no? Y creo que es muy importante creer en su palabra. Prefiero estar solo que mal acompañado. Pero no tiene ninguna forma. Solo. ¿Qué? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Pero hay un brujo para deshacer el hechizo. Solo. Dame la mano. Muy bien. Solo. Está helado y está asustado. Ojalá funcione. Bueno, eso sí funciona. Todo está en la mente. Yo creo en el poder mental. Está helado, pobrecito, mi amor. Es que me pega todo. Ay, está congelado. Muy bien. Vamos entonces a ver si funciona el hechizo. Tú eres el que está más entusiasmado con lo del hechizo, ¿no? Esta historia está increíble. Sí. ¡Qué pasa, el brujo! Adelante, por favor. ¿Dónde está el brujo? Ahí va. Buenas. Buenas tardes. Con permiso. Hola. Hola, buenas tardes. Tú eres chamán, eres brujo, eres... Yo estoy para la religión huacana. Trabajamos para haqqana, que es la reina de las diosas y dioses. ¿Mayas? No, budas. Ah, perdóname, mi ignorancia. Yo no conozco mucho. Yo conozco todo lo que son chamanes por Perú, donde ellos sí creen... Yo creo que la medicina tradicional y todo de Perú es una maravilla. ¡Guau! Mi papá se curaba siempre con medicina tradicional, era impresionante. Con plantas, sí. Plantas, exactamente. Muy bien. Y tú crees en los amarres, en... De hecho, es a lo que nosotros más nos dedicamos. Trabajamos los dos tipos de energías, tanto la magia negra como la magia blanca, que es lo que nosotros prácticamente hacemos. Es nuestro trabajo, es nuestro oficio, es lo que nosotros hemos aprendido durante toda la vida. ¿Y qué es la magia negra? ¿Cómo se puede hacer magia negra? Ok. La magia negra es para dañar a una persona. Antes que nada, que quede claro que nosotros no hacemos nada sin que haya una tercera persona que nos contrate. Nosotros no lastimamos a nadie, sino que no conocemos a nadie. Tiene que llegar... ¿Cómo se hace la magia negra? ¿Qué cosa? ¿Se mata a ese animal? La magia negra te podemos hacer desde que una persona enferme, desde que un matrimonio caiga, desde que un hijo enferme, desde que tú mismo pierdas conocimientos, te vuelvas loco, tengas locuras... ¿Pero cómo? Haciéndole qué... Desde amarres, ocupamos desde frutas, ocupamos desde ropa de una persona, ocupamos desde una foto, ocupamos alfileres, agujas, o sea, todo lo que sea para hacer un trabajo... ¿Qué es el pepino con agujas? ¿Qué es? Ok. Bueno, te comento... El rey se pone para atrás y dice... ¡No, no, no! El pepino no es... Te comento, lo que tenemos amarrado es una cinta negra. Nosotros, para nuestra religión, la cinta negra es muerte. ¿Muerte? ¿Pero del pepino o de...? No, escúchame. El pepino representa la parte varonil de un hombre. ¡Ah, el pájaro! Exactamente, directamente. Aquí lo que le están haciendo... El pájaro siempre es más chiquito. A mí no me han tocado tan grandes, ¿ah? La verdad, eso fue tan grande. ¡Vente de confianza! Aquí lo que prácticamente le están haciendo a la persona que está en ese pepino es que le están matando todo. O sea, aparte de que le están matando su virilidad para tener relaciones sexuales, en todos los alfileres que llevan, los rojos representan el corazón, los verdes el alma, prácticamente están destruyendo desde la cabeza, pasando por todo su cuerpo, pero principalmente su parte de productora para que no tenga otra familia. Muy bien, ¿cómo hacemos para deshacer ese chizo? Claro que tienes todo, tienes solución. Por favor, ¿puedo pasar? Sí, sí, a ver. Vamos a ver, pues, rey. A ver. El rey se pone bien atrás, por si acaso. Así no me voy a dar en mal. Aquí como él lo amarraron en una parte oscura para que su cuerpo, su alma y toda su mentalidad quede en oscuridad, por eso él no puede crecer, no puede tener ese crecimiento como pareja, ni esa sabiduría, prácticamente nosotros vamos a... ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a encender una luz para que prácticamente él se empiece a iluminar. Este es el presencio y empiezo a hacer mi oración. Prácticamente rompo toda cadena, toda amarradura, todo daño que le surgiera a esta persona, a Héctor Damián, para que su cuerpo sea libre, para que su mente, su corazón y toda en su casa haya armonía, fortaleza y esperanza para que su matrimonio con su pareja sean crucíferos y crezcan. Como pueden ver, su foto. ¿La quemas? Claro que sí, porque tenemos que quemar todo lo que en él, en estos momentos, se haya amarrado o se le haya adherido a la persona. ¿Y qué hacemos con el pepino? Prácticamente, te invito a que ya, haciendo este proceso, como tú quieras cortar el pepino. En el momento que tú cortes el pepino, se acaba su maldición porque ya estamos quemando todo lo que él se le hizo. Es que yo siento todo lo que... No, 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 por favor. ¡Au! Echando el dedo. Y quedó liberado. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahora. Prácticamente a partir de hoy... No, pero ahora se terminó de romper. No, pero prácticamente aquí ya está quemado todo su pasado, todo el amarre, todo el daño que le hicieron. Dice que le... Perdón. Muy bien, pero ya está roto. Ya, está liberado. A partir de hoy, su vida tendría que hacer diferente y tendría que cambiar y tendría que empezar a progresar con su esposa, si es lo que él quiere también. Muy bien, Rey, ¿qué opinas de todo esto? Pues qué maravilla, y ahora ya vas a poder acá tener... No, míralos, está que se agarra. Sensualidad. Es que dice que le dolió, ¿no? Yo sentía todo lo que le pasaba al pepino. ¿Tú sentías lo que le pasaba al pepino? Ahora, dígame una cosa, el poder de la mente es tan grande, siéntate, mi amor, como para que una persona se la crea así. Pues depende de la sugestión. El poder de la sugestión y del pensamiento te pueden llevar al cielo o al infierno. Pero hay una energía que mueve cualquier energía, Laura, y aquí el señor Brujo me podrá dar la razón. La energía del amor es la energía más poderosa que puede mover cualquier hechizo, cualquier creencia negativa, cualquier dependencia de una madre, cualquier duda. El punto es poder canalizarnos, así como el blanco y el negro, en vez de ponernos en fuerzas negativas, enfocarnos en pensar en lo positivo, en confiar en lo que tienen las personas que queremos. Muy bien, disculpa, Melivia, tres minutos nos quedan. Señora, ¿usted está contenta? Perdóname, Melivia, disculpa. Sí. Ya estamos terminando el programa. ¿Con lo que ha logrado con todo esto? Pues no, porque me voy a quedar sola. Definitivamente no fue la mejor decisión. Todo lo que tomé, todo lo que hice, creí que era por amor y nunca quise dañar a mis hijos. Muy bien, señora. Mientras haya vida y esperanza, ¿no es cierto? Claro que sí. Que salga para adelante y que luche. 100% y aparte se puede encontrar a una persona que la quiera, tiene que ser una edad muy bonita, es una persona muy guapa. ¡Échale ganas! ¡Exactamente! Hay que saber vivir la vida, señora. Y ustedes dos, papito, no te duele nada, no tienes nada, deja de estar agarrándote que no pasa nada. Mírame. No pasa nada. Respira. Respira, mira, aspiras y cuentas hasta 10. Entonces, eso hago yo cuando me vienen mis ataques de locura, ¿sabes? Aspiro y voto muy bien. ¿Por qué hay personas a las que nadie las puede tocar por más brujería que les hagan? Porque principalmente su obra está muy protegida. Prácticamente una persona que tiene fe tiene todo en la vida. Una persona que no tiene fe no tiene que lo proteja. Así de fácil. O sea que lo mejor para evitar todo este tipo de maldades es tener fe. Es tener fe, exactamente. ¿Para qué? Para que haya esa pequeña luz o esa pequeña energía que te cuida y te proteja y te envuelva en esa cápsula y nada te puede tocar. Donde nada ni nadie te puede tocar. Como ya la gente ha perdido mucho la fe, ¿verdad? Sí, como que se han olvidado mucho de Dios y hay que estar siempre en contacto de una forma orgánica y bonita. Y yo creo que ahí ya nadie te puede tocar cuando estás con Dios. Exactamente. Y yo con mi Virgen de Guadalupe que la llevo siempre por todos lados. Ay, te quiero dar las gracias por haber venido, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Laura, por ayudarme con este caso que la verdad... Vamos a seguir al caso Duque, por favor, la foto de este desgraciado que le destruyó la vida a tantas familias. En tu caso, tómatelo con calma y con el tiempo decidirás a quién amas, mientras tanto solo. Usted, señora, por favor, dedíquese a usted, póngase guapa, deje de vestirse como señora y disfrute de la vida, de verdad. Gracias, Rey, porque creo que es muy importante. Gracias también a ti. Es muy importante que los jóvenes conecten, que hagamos este crossover con las redes sociales. Hay que juntarnos para hacer cosas increíbles en cuestión de televisión y redes sociales. Juntos son una bomba y, bueno, pues tú también eres la reina del rating y también la reina de los TikToks. Ay, mi amor, tú eres el rey de los influencers. Gracias, de verdad. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Un aplauso para el Rey Rujero. Gracias. Gracias, mi amor. Muchas gracias. No te quiero, Laura. Yo también te adoro. Gracias.